¿Cómo surge este libro que a diferencia de tus novelas parece más un estudio antropológico sobre las raíces africanas de nuestra cultura que no conocíamos, por lo menos en el Pacífico? Bueno, de una inquietud constante desde hace muchos años de ver que en la foto faltaba alguien, en la foto de la cultura de Nicaragua, de cómo entendemos nosotros nuestra identidad. Porque siempre recurrimos a la imagen de los africanos en el Caribe, en el Atlántico, pero nunca lo referimos al Pacífico. Es como si nos consoláramos con que los africanos están representados en la identidad nacional en los caribeños, Bluefield, Puerto Cabeza, y no en el Pacífico. Habiendo tantas huellas invisibles de la cultura heredada, del elemento africano en nuestra cultura, la que nosotros vivimos diariamente aquí, de este lado de Nicaragua, en la música, en el folclore, en las costumbres, en el idioma. Y me motivó mucho la lectura del libro del doctor Germán Romero Vargas sobre la historia de Nicaragua en el siglo XVII, cómo se formó la población nicaragüense. Y ahí me encontré con un dato que para mí fue trascendental. El hecho de que para finales del siglo XVII el 60% de la población nicaragüense estaba formada por mulatos, negros, zambos. Población asentada principalmente en el Pacífico. En el Pacífico. León, Granada, Nandaime, Rivas, Masaya, Managua. Esa población es de origen esclavo. En tu libro decís que el primer esclavo negro vino a Nicaragua con Gil González en 1523. Sí. Hay dos clases de esclavos negros que vinieron a Nicaragua. Primero los que vinieron con los conquistadores y los primeros colonizadores, que venían en calidad de damas de compañía, las mujeres de pages, criados domésticos, los hombres. Porque ya son negros que habían sido importados a España desde Portugal y desde África. Desde luego que fueron los portugueses los primeros que llegaron a África. Y después, cuando comienza aquí a diezmarse la población indígena por las exportaciones de indígenas que hacen como mano de obra forzada al Perú. Y luego por los trabajos en las minas, las perreadas y todas las formas de exterminio, digamos, que hubo de la población indígena. Entonces las faltas de mano de obra empezaron a ser llenadas con importaciones ya de grupos, de esclavos africanos, de los mercados del Caribe, de Cartagena, de La Habana, de Santo Domingo, de Veracruz, a través del puerto de Trujillo, en Honduras. Y luego se dio otro mercado de esclavos desde Lima hasta el puerto del Realejo, en el Pacífico. No estamos hablando, Carlos, de cantidades masivas. La población en Nicaragua siempre fue pequeña. Aquí a mediados del siglo XIX éramos 300.000 nicaragüenses a lo más alto. Pero decir que a mediados del siglo XVII, esa población negra, mulata, era preponderante. Claro, dentro de los chivos que era la población, la inmensa mayoría eran negros y mulatos, al extremo de que en León había barrios de mulatos, establecidos como barrios de mulatos. El barrio de Laborillo, el barrio de San Felipe y en Granada, el barrio de Santa Lucía, eran barrios de, eran asentamientos, asentamientos de mulatos, de negros, de samos. ¿En qué momento se borró o desapareció ese eslabón de nuestro mestizaje? Porque nos hemos educado creyéndonos, por lo menos los del Pacífico, de que el mestizo nicaragüense es originario de indios y originario de españoles. No, es que no se borró, simplemente no lo vemos. ¿Lo ocultamos? Sí, nos hemos olvidado o lo hemos borrado de la mente o lo tenemos enfrente y no lo queremos ver. Si nosotros nos paramos en una esquina o nos vemos en un espejo, pero si también nos paramos en una esquina a ver a pasar a la gente, nos vamos a encontrar rápidamente con la intensa huella africana que hay en el fenotipo del nicaragüense del Pacífico. Pero eso no lo vemos y cuando decimos los africanos, bueno, nos acordamos de la costa atlántica, pero bueno, no solo el fenotipo, que eso sería lo de menos, sino las huellas en la cultura. Entonces, hemos aprendido a disfrazar y a desviar la atención de esta herencia africana y una de las cosas que en el libro yo trato de explicar y de ahondar es el por qué, por qué ha habido esa censura, autocensura constante a lo largo de los siglos. Pero bueno, además de eso, está allí presente y cuando nosotros decimos la marimba, bueno, es el instrumento indígena por excelencia, no, es un instrumento africano. Es una palabra de origen africano. Y el instrumento, yo explico cómo en el museo del Quede Balní en París, yo me encontré en una vitrina con la marimba de Masaya, de Arco, la marimba esta, la que nosotros conocemos y la fotografié y es una marimba de lo profundo de África, que está allí como representando los instrumentos culturales de la África. Otra palabra de uso común, universal en Nicaragua, guaro, es de origen africano. Es de origen africano, mondongo es de origen africano y hasta la palabra dopaje, que se usa en el lenguaje moderno con los deportistas también africana. Entonces, yo al final incluyo un listado, un diccionario sería, decir eso sería exagerado, un listado de palabras de origen africano que pertenecen al habla de área nicaragüense. La palabra bomba, por ejemplo, que referida a lo africano, la palabra bomba es un instrumento musical y se usaba aquí o se usa con referencia a la música. La bomba guanacasteca, que fue parte obviamente del territorio de Nicaragua, guanacaste, es algo que viene de los orígenes musicales africanos. Hablas de personajes históricos que tuvieron protagonismo histórico en diferentes luchas sociales de Cleto Ordóñez, de miembros del ejército de Sandino de origen mulato. Sí, empezando por Cleto Ordóñez, al cual se ha llamado el Indio Ordóñez, pero realmente si uno va rápidamente a ver su historia en la milicia, él era comandante de una partida de mulatos en la milicia colonial. Cuando se escapó del castillo de Omoa en Honduras, fue ayudado a escapar por mulatos también. También está el caso de Ponciano Corral, fusilado por Walker, era mulato, pero era un mulato de origen caribeño incluso. Y está José Dolores Estrada, de Nandaime, mulato. Este es el propio general Sandino, cuyo padre tenía orígenes mulatos también. El caso de Rubén Darío, la partida de matrimonio de sus padres cuando están asentados los dos como mulatos. En las investigaciones que ha hecho el doctor Romero, una de las cosas que favorece la identificación de los orígenes raciales de los nicaragüenses del siglo XVII y XVIII, es que según la ley era necesario declarar en los documentos oficiales, en los registros oficiales, de quién se trataba, si de blancos, europeos, mulatos, negros, zambos, indígenas. Todo esto había que hacerlo contar. Por eso, en la partida de matrimonio de los padres de Rubén Darío, los dos están identificados como mulatos. Y en este libro se habla de muchas variedades o cruces raciales de diferentes niveles de negritud o de mulatos. Hay muchísimos, muchísimos porque la misma palabra mulato viene de mula, es decir, es un cruce animal, porque en los mercados de esclavos se identificaban a los esclavos por la forma de mezcla que venían de las mezclas de los animales, marcino, moro, mulato. Y hay muchísimas variedades raciales, pero la más importante son las del negro original, el africano venido directamente de África, luego el mulato, que es la mezcla de blanco, español y africano, y luego el pardo, que es el nombre que se les dio a los mulatos para justificar su entrada a la milicia, porque como estaba prohibido que entraran los mulatos a la milicia española, entonces les pusieron el nombre de pardos y había compañías de pardos, una de las cuales se rebeló en León contra las autoridades coloniales, que fue la primera gran rebelión militar que hubo aquí, presidida por un pardo y ejecutada por pardos, es decir, por mulatos. Y luego están los sambos, que son la mezcla de negros e indígenas, la mejor muestra de sambos que hay en la historia, en la etnografía de Nicaragua, son los misquitos. Ahora, a pesar de esa fuerte presencia mulata africana en nuestro mestizaje del Pacífico, no se produjo nunca, digamos, un diálogo con el otro origen caribeño de los negros en la costa Caribe, es decir, entre el Atlántico y el Pacífico nunca ha habido un diálogo, un intercambio en relación con esto. Por razones históricas, primero por razones geográficas, la segregación geográfica entre el Caribe y el Pacífico que ha sido constante y que hasta ahora hay una comunicación precaria. Si nos fijamos bien a Puerto Cabezas todavía no hay una carretera, ir todavía a Puerto Cabezas en el siglo XXI es una verdadera odisea. Cuando en Honduras la comunicación entre los centros de montaña, a Tegucigalpa, la capital y la costa norte, es expedita. Y aunque ahora el Chávez prometió una carretera para ir a Puerto Cabezas. Bueno, es la carretera siempre del huehuense, ¿no? Y luego tan difícil que es ir a Bluefield, hay que usar la vía fluvial, llegar a una carretera que a veces está buena, que a veces está mal. Pero imagínate lo que era en el siglo XVI, en el siglo XVII, y ahora las razones históricas, había una permanente hostilidad entre la corona española que dominaba el Pacífico y la corona inglesa que pretendía dominar el Atlántico. Entonces, lo que había eran excursiones militares de comerciantes o de la corona inglesa propia a través de sus milicias, integradas por misquitos para atacar la frontera colonial, la frontera que dominaba la corona española, que pasaba por Chuntales, Inotega, Matagalpa, hasta llegar al río Coco, del río Escondido, y es lo que se llamaba La Marca. Y aquí lo que hacían era chocar, había incursiones, quemaban haciendas, mataban, saqueaban y se volvían a su propio territorio. Entonces, comunicación no había, lo que había era hostilidad. La verdadera comunicación comienza en el siglo XIX, pero hasta que se da la reincorporación de la mosquitia y Zelaya comienza a colonizar Bluefields. Entonces, van los mestizos, invaden prácticamente el territorio, los mestizos lo colonizan y entonces sí, ya comienza a haber una mezcla cultural, pero que hasta finales del siglo XIX verdaderamente no existía. ¿Y cuál es tu propósito con este libro? ¿Pretendes reabrir un debate sobre el mestizaje, abrir una discusión? Yo este libro lo veo como una conexión, un arco que se conecta, que tiendo entre mi libro Balcanes y Vulcanes, de 1973, que escribí en Berlín, donde busqué cómo explicar la cultura centroamericana desde la perspectiva de la influencia europea y cómo la cultura centroamericana del siglo XIX se formó en el calco político, social y cultural propiamente de la imagen europea, desde los palacios neoclásicos de gobierno hasta las banderas, los himnos nacionales, el gorro frigio de la Revolución Francesa que se quedó extraviado en el escudo de armas de Nicaragua, que es un símbolo verdaderamente exótico, porque el gorro que usaban la gente pobre de las barricadas de París, los Saint-Claude, y se quedó aquí en el escudo de armas, no solo en el de Nicaragua, sino también en el de Argentina. Entonces ahora yo cierro este arco yéndome a explicar también en nuestra cultura, que es también la cultura centroamericana, el fenómeno de África, porque lo que ocurrió en Nicaragua con esto del tambor olvidado, de la influencia africana, también ocurrió en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, que es evidente la influencia africana en Honduras y aún en Costa Rica, el fenotipo costarricense, de acuerdo con los estudios de ADN que se han hecho, tiene un 15% de componente. O sea que volviste al ensayo cultural, ¿cuándo regresás a la novela? A la novela ya, estoy terminando mi siguiente novela, que se llama, bueno todavía estoy con un título provisional, pero probablemente se va a llamar El cielo llora por mí, que es una novela policíaca que se desarrolla en la Managua contemporánea en el marco de la lucha contra el narcotráfico y los personajes son una pareja de policías, como en las películas de policías de los Estados Unidos, uno de la costa, uno del Pacífico, que metidos en una trama del narcotráfico y estoy por terminar ese libro y estoy muy contento con lo que he logrado. Y para cerrar con tambor olvidado, cuando vaya uno a una comidería, cuando esté degustando uno de los platos típicos nacionales, ¿dónde podemos encontrar algunas de esas raíces africanas que mencionas en el libro? Una de las características de la cocina africana de esclavos es el revoltijo, donde uno encuentra revoltijo ahí está el áfrica. ¿Hasta en el gallo pinto? El gallo pinto en primer lugar, la carne en bajo que tanto se parece a la fechoada brasileña que es de revoltijo, solo que cuando aquí se prepara la carne en bajo, en ese envoltorio de hoja de plátano, los brasileños, porque esa era la comida de las haciendas y de los campamentos de esclavos, le ponían abajo frijoles y en el vapor de los frijoles se cocinaba la carne. Aquí no, aquí es el puro, el vapor del agua, no lleva frijoles. Pero son platos muy emparentados, la fechoada brasileña y la carne en bajo nicaragüense, porque en las cocinas de esclavos, en los campamentos de esclavos en la olla se comenzaba a echar de todo, se echaba de todo indiscriminadamente. Yo cito allí una de las cocinas al aire libre que Squire, en su libro sobre Nicaragua en el siglo XIX, describe cómo los marineros se bajan y comienzan a cocinar una olla, donde van echando pedazos de carne, arroz, plátano, van echando de todo. Y esa es la comida típicamente africana y el mondongo es una comida típicamente africana. La lechagre es una comida de esclavos en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos también. ¡Gracias!